Hola, aunque las celebraciones de estos días ponen una especie de sordina en los mentideros políticos, cuando se inicia esta semana, este lunes, casi de fin de año, vuelven a sonar con fuerza las especulaciones en torno a la continuidad del presidente Rodríguez Zapatero. Lo trato aquí porque es mucho más importante de lo que el español medio pueda imaginar. La estabilidad del gobierno influye en todas las áreas internas y externas del Estado. Y por supuesto en los mercados, claro, la decisión de irse o no irse es del presidente del gobierno constitucionalmente, desde luego. No podría ser de otra manera, así lo establece la legalidad española. Pero cabe preguntarse si ante una alternativa de tan gran calado, una alternativa que repercute en todos los intereses de España, puede decirse esa frase ingeniosa con la que el otro día nos obsequió el señor presidente del gobierno de nuestro país. Ha propuesto una especie de acertijo. Cuando le preguntaban si se iba o no se iba, si se iba a presentar a la siguiente legislatura o no, si iba a estar en el próximo mayo, que como sabes es cuando iremos a las elecciones municipales, que serán decisivas, el señor Zapatero dijo, ya lo he decidido, pero no se lo he contado más que a mi esposa y a un amigo mío y correligionario del partido. Todo eso ha creado una zozobra, una inquietud, pues todo eso ha preparado un poco el escenario para que en el Partido Socialista Obrero Español, todos los que se consideran pues llamados, por decirlo de alguna manera, a ejercer el cargo, se pongan en la línea de partida. Eso crea una inestabilidad que no nos merecemos los españoles. No estoy haciendo política, en absoluto. Simplemente estoy fijándome en un hecho que me resulta verdaderamente, no sé cuál sería la palabra exacta, digamos que no frecuente o insólito. ¡Feliz Navidad! Hasta el próximo día.